Mario Mactaz Momentos Nuestra relación con los animales es difícil, laberíntico Fíjense ustedes que no hace muchos días en realidad muy pocos un camión cerca de Albacete volcó, ¿sabe con qué carga? elefantes cinco elefantes que llevaban para un circo es de tal grado de monstruosidad y de amoralidad utilizar animales en circos que clama por un cambio en la humanidad evitar que nuestros compañeros de ruta en el planeta, los otros, los animales sean esclavizados humillados martirizados uno de los elefantes cuando volvó cuando volcó se debe decir el camión murió es horrible que muere un elefante una criatura tan inmensa tan sensible tan inteligente tan perceptiva tan maravillosa tan distinta de otros animales los grandes primates con cerebro desarrollado nosotros nosotros y y y y y Gracias por ver el video.